Un poco de alcohol dicen que no está mal Pa' matar los nervios tengo que fumar No hay que conocernos, mucho menos conversar No te voy a agarrar de mano ni te voy a besar Yo lo que quiero es vacilar contigo Que bailes conmigo hablando claro vamos a bella Que lo que quiero es vacilar contigo Que bailes conmigo hablando claro quiero bella Que me gusta tu estilo, me gusta tu atuendo Y que el pelo te llega hasta la nalga estupendo Si quieres voto yo me avisao, si quieres prendo Tú sabes lo que yo quiero, mami sueño yo no vendo Disfruto la fama hoy por si mañana ya no tengo Si no me quieres soltar nada no está apuré Yo comprendo que tú seas mi esposa, mi cielo Nada de eso yo pretendo Pero tú me dices negra si me voy o si me vengo Guapá bella Guapá bella Y vámonos al carajo Mañana no hay trabajo No podemos irnos pa' abajo No podemos irnos pa' abajo No podemos irnos pa' abajo No podemos irnos pa' abajo